de la Unidad de Tierras. La Unidad de Tierras en Antioquia cree que el panorama para la aplicación de la Ley de Tierras es muy halagüeño con la llegada del posconflicto, por su visión de equidad en el acceso a la tierra, pero primordialmente por la seguridad. Como este proceso de restitución de tierras tiene un componente de seguridad bastante fuerte, el que ya tengamos unas zonas en temas de seguridad mucho más consolidadas permite una intervención más segura y más sostenible tanto para reclamantes como para funcionarios. ¿Y Antioquia será la que más sentirá ese despegue? Antioquia tiene 17.700 solicitudes, este es un número muy alto porque desafortunadamente Antioquia ocupa el primer puesto en casos de abandono y despojo, pues esto corresponde a una realidad de violencia y de muchas afectaciones que se dieron en este departamento. Como ya lo mencionaba, pues entonces ya hemos evacuado alrededor de 4.200 casos, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque este año tenemos la expectativa de estar alrededor de los 2.800 casos adicionales que tramitados. Hoy la unidad ha impactado a 23 municipios con 2.770 casos incluidos para la restitución de tierras.